de enero va a comenzar y tendrá una nueva edición, el espectáculo a cielo abierto más imponente e impactante que tiene la República Argentina. Estamos hablando del carnaval de Gualeguaychú, el carnaval del país, y en esta edición informativa te vamos a mencionar algunos detalles, cómo se están preparando todos allí y algo de la previa, y obviamente lo vamos a hacer de la mano de ella, de Sabina Melchiori, desde nuestro móvil en Exteriores en Gualeguaychú, tiene más información y más detalles para brindarnos. Sabina, Muy buenas tardes, aquí me encuentro en el galpón de la comparsa Camar del Club Sirio Libanés, una de las cinco comparsas que integran el carnaval del país, y a pesar de haber nacido en Gualeguaychú, de haber crecido mirando el espectáculo, yo ingreso a estos lugares y no dejo de sorprenderme, de deslumbrarme, con estas, principalmente me pasa con esto, me pasa con las esculturas, con estas mega esculturas que podemos apreciar aquí, en este momento parte del proceso, y luego en el desarrollo del espectáculo ya en todo su esplendor arriba de las carrozas, pero miren lo que es esto, todo el detalle, la prolijidad, el trabajo de los talladores que en este preciso momento están trabajando, no sé si llegan a escuchar de fondo el ruidito, pero después vamos a tomar a que los vean trabajar, miren lo que es esto, la verdad que es digno de un aplauso extra, porque ellos no se ven durante el desarrollo del espectáculo, en la pasarela, y sin embargo, hacen mucho por el carnaval. ¿Sí, perdón? Trabajan todo el año, además. Exacto, sí, gran parte del año. Vamos a pedirle algunos detalles, está aquí con nosotros. José Llanito El Cosa, que es presidente de la Comisión del Carnaval en esta ocasión, y además también integra el Club Sirio Libanés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas. No, todo lo contrario, bienvenido. Me estabas contando antes de dejarnos al aire que, por ejemplo, esta imagen se tiene que montar arriba de aquella otra donde hay un camello. ¿Cómo hacen? Sí, sí, no, no, es increíble. O sea, todos los años es así. Nosotros tenemos estos galpones que en total tienen casi 2.000 metros cuadrados, pero la puerta de salida de los galpones tiene casi 8 metros. La escultura que ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, esta, que es la carroza de apertura de la comparsa, que es un camello, lleva una persona. De eso vos lo ves dividido. Esta persona que hay que montarla, se monta en la previa, ¿no? Con grúas. Se lleva la carroza, como está en este tamaño, para que pueda pasar por los cables y todo lo demás. Y en la parte de la previa del carnaval, se montan con unas grúas para que quede ya en la altura definitiva, que son alrededor de los 12 metros. O sea, todas las noches tienen que hacer este trabajito. Todas las noches de espectáculo salen las carrozas y se tienen que montar. Ahora, precisamente, están terminando las esculturas de lo que es la persona, como la que están viendo ahora, y eso lleva una estructura que luego se engancha en una grúa, en la previa, para colocarla sobre la parte del camello. Se nota ahí una parte del cuerpo y la otra parte. La magnitud de las carrozas no hubiera sido posible si no contásemos con el corsódromo como escenario del espectáculo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de 12 metros de altura, que es un número importante de metros, por un largo de casi 24 metros. Son carros impresionantes, que es lo que realmente nos distingue en el carnaval. ¿Pero cuándo empezaron a construir estas carrozas, por ejemplo? La del camello, esta, la de apertura, empezaron en agosto. En agosto se empezó a hacer toda la parte del camello, la parte de la escultura de las personas, ahora ya están empapelando para hacer la tarde, después esto va pintado y con las terminaciones correspondientes, ¿no? Para que quede todo a lo natural. O sea que estamos. ¿Cuánta gente trabaja en el armado de una sola comparsa? Aunque te parezca mentira, en el tallado de esto trabajaron dos personas, nada más. En todo este tallado, aunque parezca mentira, ¿no? Indudablemente que estos pibes son unos genios, si uno los ve, no podés creerlo, en la forma en que tallan, ¿no? Más allá de llevar las proporciones y todo lo demás, los detalles después que le van haciendo al tergopol es impresionante. Para que ustedes se den una idea, este camello y el cuerpo de esta persona, que va arriba del camello, ocupó casi 180 bloques de tergopol. Impresionante. Solo para una de las carrozas. En el resto de las áreas, espaldar, estocados de vestuario. Estamos trabajando y ahí trabajan alrededor de 14, 18 personas durante bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando desde... Nosotros arrancamos esta vuelta, como no estábamos seguros de todo, en agosto, como te decía. Hoy tenemos ya avanzado la parte de espaldares que están en el otro galpón que está al lado, donde ya están preparándose los espaldares que van a ayudar a los chicos ya en los carros. Ver esto salir a un carnaval es increíble. Estamos hablando de 7, 8 carros, carros, hablo de unos acoplados de casi 3 metros de largo, enganchados a una camioneta y parece un trencito que va con todos los espaldares. Es una linda postaleza. Bueno, no sé si nos da el tiempo y podremos llegar a visitar la parte de los espaldares. Ustedes me dirán en el estudio. Sí. Mientras vamos comentando algunos detalles acerca de esta edición en particular. Dale. Una edición justamente que se destaca no solo desde lo artístico, sino también desde lo sanitario. Bueno, hoy perdimos el contacto con nuestro móvil en exteriores. Estaba trabajando allí en lo que está sucediendo en estos momentos, la comparsa Camar, que está ultimando los detalles para salir a escena el próximo 8 de enero, el próximo sábado, cuando nuevamente tenga lugar una nueva edición del Carnaval del País. Ya vamos a volver a Gualeguaychú con todos los detalles para poder seguir conociendo cómo se está viviendo, cómo ya se está palpitando uno de los espectáculos más grandes que tiene todo nuestro territorio nacional y sucede aquí, en la provincia de Entre Ríos, en el sur entrerriano, allí en Gualeguaychú. En breve volvemos.